En un jardín florido, dos mariposas revoloteaban entre las flores. La primera mariposa dijo. —Quiero explorar. Quiero volar hacia el cielo y danzar entre las nubes blancas como algodón. Quiero desplegar mis alas de colores y llenar el mundo con mi belleza efímera y delicada. Quiero vivir cada momento como si fuera el último y disfrutar de la libertad que la naturaleza nos regala. La segunda mariposa dijo. —Tengo miedo. Si me alejo demasiado del jardín puedo perderme y no encontrar el camino de regreso, es mucho mejor quedarme aquí donde estoy segura. Y así se quedó. Un niño que paseaba por el jardín encontró a la mariposa entre las flores y con curiosidad la atrapó. Quien se niega a arriesgarse puede perder la oportunidad de vivir experiencias únicas. Para alcanzar la plenitud es necesario salir de la comodidad y atreverse a volar hacia lo desconocido.